Hola a todos los alumnos y alumnas de los Centros Educativos Andaluces. Yo soy Arcángel, soy cantador flamenco y estoy aquí por dos motivos. El primero es felicitaros y celebrar al mismo tiempo este día tan maravilloso, el Día Andaluz del Flamenco, que es un día en el que todos los que pertenecemos a esta comunidad, debemos sentirnos orgullosos y afortunados de que un arte tan maravilloso como este esté aquí entre nosotros y haya crecido entre nosotros. El segundo es que voy a intentar, para que lo celebremos por todo lo alto, reproduzcamos en la medida de lo posible uno de los cantes más significativos de nuestro arte flamenco, como son los fandangos y, más concretamente, en este caso, los fandangos de Huelva. Lógicamente, para poder conseguirlo, lo primero es entender de una manera sencilla y fácil su estructura, tanto rítmica como métrica. La rítmica, lógicamente, relacionada con el ritmo, con el compás y la métrica relacionada con el tipo de estrofa que usa y la duración que tiene esa estrofa dentro del ritmo. En este caso, el compás del fandango es de 3 por 4 que, si hacéis la multiplicación, pues os da 12 tiempos, ¿no? De manera que cada compás del fandango consta de 12 tiempos. Y el fandango completo, aunque su estrofa solo tiene 5 versos, dura 6 compases porque hay una estrofa que se repite al final. ¿Cómo tenemos que hacer para que la melodía vaya al mismo tiempo que el ritmo? Pues tenemos que distribuir cada frase en un compás de 12 tiempos. Este compás se hace así. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Eso sería un compás. ¿De acuerdo? Lo repito. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. ¿De acuerdo? Entonces, pegando cinco compases más, como el que acabo de hacer, daríamos, tendríamos seis y eso sería la estructura entera del fandango. Y en cada compás de esto que hemos hecho con las palmas va encajada una de las frases del texto. El texto en concreto de este fandango, que es muy popular, que proviene de un pueblo de Huelva que se llama Alosno y que lo hizo tremendamente famoso, sobre todo un cantador que se llama Paco Toronjo, pues es un fandango que los que somos de Alosno, que tengo la suerte de ser de ese pueblo, pues lo cantamos a coro. ¿Vale? Entonces, la letra dice Alosno, primera estrofa, calle real del Alosno, con sus esquinas de acero es la calle más bonita que rondan los alosneros, calle real del Alosno. Como he dicho, seis versos son los que acabamos cantando, ¿de acuerdo? Y se distribuye de esta manera, sería... Un, dos, tres, un, dos,aye, un, dos. Un, dos, tres, un, dos. Al Ono. Un, dos, tres, un, dos. calle real del Alonó, con su esquina de acero, en la calle más bonita, que rondan los aloneros, calle real del alonero. Si contamos, sería distribuido en cada doce tiempos, he distribuido una frase del fandango. Lo voy a hacer ahora frase por frase, ¿de acuerdo? Primera frase, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, alonero, un, dos, tres, un, dos, ¿vale? Segunda frase, sería, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, calle real del alonero, ¿de acuerdo? Tercera frase, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, con su esquina de acero, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llegar al final. Es importante que sepamos contar al mismo tiempo que vamos cantando, de manera que sería, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, alonero, calle real del alonero, ¿de acuerdo? Y son los doce tiempos. Y ahora ya os lo canto entero para que todos juntos celebremos, como he dicho anteriormente, este maravilloso día. Muchas felicidades. Un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, alonero, calle real del alonero, Con su esquina de acero, en la calle más bonita, que rondan los aloneros, calle real del alonero. Gracias. Gracias. Gracias.